Que culero se siente que te andes cagando, venga por la Bravo, hay un putal de carros Traigo el cerote casi casi asomándose, así traigo el cerote ya Va a valer verga, esta grabación la hago en vivo por si me cago Enseñales que me cague a la verga Son de esas veces que quieres que te pegue el sol, para aguantarte las ganas de cagar Aquí vengo en vergüiza A ver si no choco a chingar a su madre Puta madre Nunca tomen un vasito con leche Valió verga, ahora si el cerote ya va así, mira Y aquí está el salón, pero no No me gusta cagar en otro lado que no sea en la casa Su perra madre Me voy a cagar güey, guache Ni no está ni la doña en la casa para que me abra la pinche puerta en vergüiza Apúrense hijos de su puta madre Hijo de su puta madre, un camión a la verga Alindo verga A su lado, hijo de tu puta madre Ruiz Cortines Me voy a cagar, hijo de tu perra madre Ahí está Vámonos Vámonos Vámonos, lo vamos logrando Ay, a la verga A la verga A ver si no me volteo aquí, hijo de su puta madre Vámonos ¡Hazte a la verga, hombre, chuquique! Otro pinche camión a la verga, adelante Hazte a un lado a la verga, hijo de tu puta madre Y al cerotito se siente así, ya Casi saliendo, hijo de su puta madre Ulises, aguanta Aguanta Ir al otro verga, se me atraviesan Ulises, aguanta, Ulises Ay, a la verga, hijo de su puta madre Un carro ¡Eh, güey! ¡Hijo! ¡Vámonos, un segundo! ¡Eh, güey! Me ando cagando, güey Ábreme por aquel lado, güey Traigo tarjeta ¡Jos, dile que se quite a la verga y le picas el cero cero, güey! ¡Valeo verga, güey! ¡Valeo verga! ¡Ya estoy afuera de la casa casi! ¡No mames a la verga!